Está difícil, eh, no sé si voy a saber hacerlo Wingardium Leviosa Lo estás diciendo mal, es Leviosa, no Leviosa Ya está la lista, no, 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 es que siempre tiene que haber una lista Leviosa, Leviosa, Wingardium Leviosa Ah, pues sí, ah, pues sí Oye, que me cae muy bien, eh, muy bien ¿Qué te iba a decir? ¿Tienes los apuntes de ayer? Es que no vine a clase, ¿no? Ah, perdonad, es que me habéis pillado aquí con la magia Es que me he comprado una nueva varita Tan pronto haces magia como que te comes un puré Estaba aquí con mis trucos de magia hasta que la lista me ha corregido Bueno, que ya otro día os enseño a hacer trucos a vosotros Vamos con el vídeo de hoy que también está muy guay Y no te olvides de dejar tu buen like, solo si quieres, eh Yo no obligo a nadie Muy buenas chicos y chicas, soy Kravos y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Como sabéis, hace unos días subí un vídeo de StumbleGuys y os gustó mucho Muchas gracias por todo el apoyo que le disteis a ese vídeo Y es que muchos me habéis dicho que busque StumbleGuys en Roblox Por eso hoy os voy a traer el mejor StumbleGuys que hay en Roblox Para empezar, deciros que este es el StumbleGuys que más se juega El más conocido de todo Roblox Como veis, tiene casi 30 millones de visitas Y es el referente de Roblox ¿Qué pasa? Que no quiere decir que sea el mejor de Roblox Y es que hoy os voy a enseñar otros mejores Pero de todas formas vamos a probar este por si alguien no lo conoce Vale, primer mapa de este juego Repito, el más conocido pero no tiene por qué ser el mejor Y ahora lo vais a ver Oye, aquí supuestamente no tenía que haber un barco que te lanzaba bombas Pero si me ha matado nada ¿Pero dónde estaba ese barco? Vaya bug Vale, siguiente mapa, este nos lo conocemos Perfecto, lo único malo de este StumbleGuys Es que la gente está todo el rato haciendo el salto Porque es como más rápido se va Vale, saltamos por aquí ¡Eh! Pero si no me ha saltado Todos los bugs me van a suceder en este vídeo Pero salta Salta, ¿pero qué hace? Pero salta ¿Por qué no me salta? Vale, esto está muy bien porque va muy lento Ya os digo, los mapas están muy bien recreados Pero para mí este no es el más divertido de todos Aunque sea el más jugado Vale, cuidado con esto que esto va mega rápido, ¿vale? Saltamos, saltamos Ahí lo tenemos Cuidado por aquí Ahí lo tenemos Vamos a intentar llegar Ya ha ganado uno ¡Hala! Si es que hay viciados En StumbleGuys hay viciados Pues en StumbleGuys de Roblox también hay viciados Vale, el de los bloques A ver cómo es aquí en este juego Vale, por aquí tenemos que pasar normal No sé si los pinchos te tiraran al suelo ¡Puede que sí! ¡Sí, sí te tiraran al suelo! Me acabo de dar uno Vale, tenemos que aguantar 100 segundos Se puede Creo que se puede Esto irá más rápido y cada vez se complicará Es una cosa que habría que ver en este juego, ¿eh? Vale, sí, sí Van cambiando los bloques ¡Eh! ¿Y ese por qué ha muerto? ¿No se pueden tocar? Si los tocas, mueres No creo, ¿no? Aquí tenemos expresiones también En plan, estoy enfadado Pero claro, si es así es muy sencillo, ¿no? O sea, si se lo puede pasar todo el mundo ¿No está eso que tienes que saltar, saltar y saltar? Eso es lo que lo hace difícil Y así es muy fácil, ¿no? ¡Hala! Uno se ha caído A ver, 50 segundos A ver si se complica ahora Sale lo mismo todo el rato ¿Veis? Los mapas están súper, súper bien hechos Pero luego la jugabilidad falla Me voy a enfadar ¡Estoy enfadado! Es muy fácil esto Ah, mira, ahora empiezan con un poco de saltos Pero claro, tampoco es nada 10 segundos Y esto sigue igual Esto no cambia Pues muy sencillo, ¿eh? Es muy, muy, muy fácil Ok, nuevo circuito El problema es el que os digo Que todo el mundo va así Pero creo que puedo ganar, ¿eh? Puedo ganar este Aquí hay que ir dando saltos todo el rato Todo el rato, todo el rato ¡No me he caído, me he caído! Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Aquí se puede hacer el truco de StumbleGuys igual Que es así Y así, ahí lo tenemos Aplico los pro tips estos A los juegos de StumbleGuys de Roblox Pero es que esto ni sale O sea, es una plataforma directamente ¡Eh! ¡Vale! He ganado He ganado, he ganado He ganado mi primera partida Increíble Vale, este, este, este Se me da muy bien Vale, esto relentiza el barro también No relentiza el barro Es lo que os digo Es que el mapa es muy bonito Está muy bien hecho Pero veis, esto tampoco gira Para que no de lag Pero voy a ganar Me gano otra partida ¡No! ¡Te has caído! ¡Hola! ¿Pero dónde he empezado? ¿Pero y el bug? Pero bueno ¿Mueres ahí? ¿Apareces delante? ¿Pero qué rentable sale morir En este juego o no? ¡Nada! Otra partida que gana Crao Increíble ¿Qué pasa? Que luego hay juegos de StumbleGuys de Roblox Menos conocidos Muy pocos conocidos Pero que en mi opinión Son mejores Por eso también hago este vídeo Para que lo conozcáis En este caso voy a enseñaros uno Que fijaos Solo hay 11 jugadores ahora mismo Pero lo poco que he visto Creo que está muy bien Vale, este como veis Está mucho mejor hecho Vamos a jugar a este de la bala ¿Cómo es? Ah, se va Se van quitando Vale, vale, vale No es igual este tampoco Este mapa no lo había jugado O sea, aquí lo que tenemos Que ir aprovechando Son los grandes Como en el juego de la bala Ah, pero van apareciendo otros Vale, 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 vale O sea, que tenemos que hacer Exactamente lo mismo Que en el juego Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, vamos a buscar Estas zonas Que son un poquito Ahí mejores Ahí lo tenemos O cual que en el juego Uno ha caído ya O casi va a caer Vale, se están quitando Muchos Hay que estar aquí En los de encima Igual O sea, lo han recreado Para que el objetivo Sea el mismo Me gusta, me gusta Vais a ver los mapas Como en mi opinión Están mejor hechos Son más divertidos Que el anterior juego Que os he enseñado Vale, quedan 18 segundos Se están apurando muchísimo Creo que podemos ganar, eh Creo que podemos ganar O sea, si empiezo a quitar aquí Muchos 8 segundos Les queda poco Les queda poco No, no, no Me van a matar 5 segundos Se puede ganar Se puede ganar 2 segundos Aquí no va a morir nadie Y pasamos Por muy poquito Vale, primer mapa De este juego Como veis Está mucho mejor hecho ¡Ay va! Que se cae Que esto funciona Pensaba que era plano Pero no, 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 no No se mueve Qué bueno, qué bueno ¿Veis? Es como más profesional Y están los martillos Y todo Y los cubos esos Que dan vueltas Por eso tienes que tener Mucho cuidado Cuidado con el martillo Vale, pasamos Aquí cuidado con esto Que está dando vueltas Todo el rato Lo hace más difícil ¡Guau! Qué divertido O sea, no sé por qué El otro es famoso Y este está mejor hecho Vale, saltamos 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 Cuidado con esto Vale, podemos ganar, ¿eh? Además hay doble salto Que creo que para Roblox Está mejor, ¿no? El doble salto Ganar, podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Y ganamos La primera partida Los circuitos son Muchos más divertidos En este StumbleGuys Y eso que no se conoce A ver, los que juguéis A StumbleGuys Desde el teléfono El mejor es este El original, obviamente Pero dentro de Roblox Hay otras alternativas Como veis Lo de los bloques Lo hemos visto en el otro juego En este, ¿cómo es? ¿Veis? En este, aunque no esté Recreado el juego Exactamente igual Es mucho más divertido Porque esto lo hace ¡Hola, hola, 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 hola! Pero que esto es muy difícil Espérate, espérate, espérate Vale, por aquí tenemos que pasar Por aquí saltamos por aquí Por aquí venimos por aquí Pero veis No hace falta que los gráficos Sean iguales Si vas a hacer un gameplay Mejor Vale, cuidado Y hay que aguantar un minuto así Y encima se va complicando Cada vez más Es imposible Que no llego Que no llegamos Hay uno que está Traspasando los muros A ese que le pasa Tiene lag Vale, saltamos 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 Ahora saltamos No podemos Estos son súper difíciles Estos laterales Vale, se puede pasar por arriba Vamos a intentar saltarlos por arriba Ahí está Vale, venimos por aquí Estos me encantan, ¿eh? Me encanta este minijuego Está muy bien hecho En Stamble Guys En el original También es de mis favoritos Me gusta mucho Vale, saltamos 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 Vamos a intentar llegar Ahí a los bloques Lo suyo sería subirse encima De algún bloque Para que sea más sencillo 18 segundos Se puede hacer, ¿eh? Se puede Vale, saltamos Saltamos Cuidado, 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 cuidado Que me caigo, que me caigo Esto se complica Uf, este no sé Este está lagueado Pero el lag le ha servido Lo hemos pasado, ¿eh? Este está muy bien recreado Sí, pone que este se lo ha pasado Sí, el calvo Venga ya Si no ha hecho nada Siguiente mapa Muy parecido al de Stamble Guys Cuidado, esto Oh, que las líneas también te mueven Cuidado, cuidado, cuidado Que las flechas funcionan Vale, vale, vale Voy a hacer exactamente Lo mismo que hago en Stamble Guys Pero esto va muy rápido Va más rápido que el original Vale, vale De esto saltamos por aquí Cuidado como van el resto Buah, va muy mal Vale, esto lo pasamos Estos no se mueven, ¿eh? Esto es... Vale, cuidado Para no haberlo... Para no hacerlo tan difícil, supongo Vale, saltamos Saltamos Y ahí lo tenemos Muy bien recreado este mapa Y también tiene ese punto de dificultad Otro mapa También muy bien recreado Como veis A ver, los movimientos no son los mismos Porque los han adaptado a Roblox Vale, esto subimos por aquí Cuidado De aquí subimos aquí Estos bloques son difíciles, ¿eh? Vale, de aquí, aquí De aquí, aquí Hacemos el mismo truco que en Stamble Guys Bueno, aquí no se puede, ¿eh? Vale, de aquí pasamos, pasamos No, 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 no Que esto te tira también si te da Vale, cuidado Y mira, las plataformas se mueven En el otro, en el que os he enseñado antes No se movían Vale, esto lo hace más interesante, ¿eh? No, 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 no Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Perfecto Y ganamos El nuevo mapa Está muy bien hecho este Ya, el mapa de nieve Pero ¿por qué la gente empieza Antes de que termine el tiempo? Y suelta bolas No suelta bolas, ¿verdad? Uh, pero resbala Resbala igual Mira, esto de aquí resbala No te puedes mover bien Estaría guay que sueltase bolas, ¿no? Ah, y esto rebotas también Vale, no suelta bolas Por lo que veo A lo mejor No sé si es tabú Vale, y de aquí Cuidado con esto Que entre que resbala Y te puede dar Cuidado que este va más lento Ahí lo tenemos He hecho de menos el poder Deslizarme por aquí, ¿verdad? Es como que te lo pide el juego Deslizarte por aquí Pero voy muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Y aquí si salta Y no hay problema, ¿vale? ¡Ahí lo tenemos! ¡No! ¡No! Va a ganar, va a ganar Era mía la partida ¡Era mía! ¡No! Lo hace difícil Lo hace difícil este juego Es que resbala mucho, ¿vale? Salta, 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 salta ¿Habrá ganado alguien ya? Me quedan 30 segundos ¡Ah, claro! Lo mejor es darse y dejarse caer ¡Claro! ¡No! Tanto no No me da tiempo, ¿eh? Es que es difícil Este mapa es difícil Lo han hecho muy difícil Vale, me voy a intentar caer Ahí lo tenemos Que me dé eso Perfecto Ahí está 13 segundos Por favor, dime ¡No! No puedo Qué difícil es Y por último Os enseño otro que es muy poco conocido Pero que también está muy bien recreado Por eso os digo que no todo lo que más se conoce Lo más famoso El juego donde hay más jugadores Tiene que ser lo mejor No Vamos a probar este Primer mapa Este que ya le conocemos Aquí sí que te puedes tirar Vale, también está muy bien hecho Se mueve todo El problema de que se pueda tirar Es que aquí en Roblox Como no puedes correr Sale más rentable El estar tirándote todo el rato Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahí lo tenemos Mira, este juega a Stumbleguise Porque va a hacer también el mismo ProTip Vale, aquí Ah, pero no se llega No se llega ¡Hala, hala, 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 hala! Pero que va muy rápido Las plataformas del fondo Ah, también salen Qué guay Me gusta Me gusta que lo hagan prácticamente igual Vale, de aquí saltamos aquí De aquí, aquí De aquí, aquí Vale, contado Ahí lo tenemos Y va a ganar él Oye, muy guay Y expresiones también se pueden utilizar Ahí lo tenemos Mira, se puede comprar El puñetazo también Y el deslizar Pero claro, con gemas Que te costarán Roblox Siguiente mapa Es que estos mapas Están muy bien hechos Pero si son iguales Estos mapas son iguales Y además con movimiento Y todo, fijaos Qué bien están recreados Vale, 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 vale Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado La gente va muy rápido Pero porque hay gente también muy pro En este juego Mira, aquí las plataformas Se mueven Vale, no te vayas De aquí saltamos Ahí lo tenemos Y de aquí Ese gana todo, eh Buen jugador De aquí saltamos aquí A ver si podemos quedar segundos No se puede, no se puede No se puede, no se puede Ha quedado segundo Cuarto he quedado Está mal, no está mal Así que sí, el último Este juego tiene hasta las skins De StumbleGuys No las mismas Pero sí que intentan lograrlo Mira, fijaos Puedes comprar tu skin Pero es que están muy bien hechas Vale, aquí tenemos un mapa Esto no es tan igual Pero oye, mira Ese va con el flotador también También es difícil, eh ¿Puedo pasar? No puedo pasar No me deja A ver, no puedo, no puedo Vamos, vamos, vamos Vamos, pasan No puedo, no me deja Demasiado difícil Diez segundos queda ¿Pero qué dices? Ahí se clasifican cuatro Ey, 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 ey Pero que no puedo pasar No me deja pasar eso Pero bueno Pero estos mapas son inventados, ¿no? O sea, estos mapas No son de StumbleGuys Damos, saltamos Ahí lo tenemos Dice las mismas mecánicas Pero diferentes mapas Suerte es la skin Guau, es muy difícil ganarle Pero ¿por qué hay tanto viciado aquí? Ah, mira Ese va por ahí Tirando plátanos Te acompaño, Calvo Por aquí es mejor No, 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 no ¿Qué hace? Que me ha abrazado ¿Qué hace? Y encima se tira él Están hasta los emotes iguales ¿Pero por qué haces eso, Calvo? O sea, me tira Y se sacrifica él también Vale, este de lava O sea, qué guay Es como un circuito Vale, saltamos Cuidado, 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 cuidado Son más difíciles Me encantan A lo mejor el hecho De que sea más fácil El primer StumbleGuys Por eso tiene más jugadores Porque en cuanto complicas Un poco las cosas En algún juego de Roblox Ya la gente no lo juega ¿Vale? ¡No! Es que estos son realmente parkour Vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Clasificado Segundo clasificado ¡Oh! Qué guay este Mira, este también está O sea, aquí algunos se caen Vale, vale, vale Ese, 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 ese Lo tenemos, lo tenemos Lo ha descubierto, lo ha descubierto Vale, 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 vale ¡No! No llego No me lo he pasado Solo se clasificaban cuatro ¿Veis? Estos mapas también están muy bien hechos Son muy divertidos Y por último Este me gusta mucho Este suelo ganarlo En todos los juegos Se me da muy bien Este tipo de juegos Voy a intentar hacerlo Lo mejor posible Claro es que estos juegos Puedo ganarlos Vale Me la intenta liar Voy a irme por este camino Yo mejor Vale, a ver si puedo saltar Ahora Hay que Hay intentar aprovechar A ver este salto Cómo lo hago Perfecto Perfecto Y ahora tenemos todo esto verde Ahí está Vale, son muchos minutos Para que solo gane uno O sea, son cinco minutos Pero este Ahí lo tenemos Creo que puedo ganarlo Mira, el de abajo El calvo Está utilizando la misma estrategia Que yo Pero creo que se la voy a liar Se la voy a intentar liar ahora Vale, se va por ahí Vamos a intentar liársela Esto Vamos a saltar por aquí Ahí lo tenemos Les quitamos todo, 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 todo Todo esto Saltamos aquí Saltamos aquí Y ahora ya no puede saltar Vale, le he quitado todo lo verde Vale, queda mucha gente todavía Sacrificado un poco Tendría que ir al amarillo ya Tendría que ir al amarillo No No, 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 no No la estamos liando La estamos liando mucho La estamos liando Vale, aún así creo que se puede ganar Es en rojo Vale, puedo ganar, puedo ganar Puedo ganarle al calvo Tiempo posible Creo que puedo ganarle Puedo ganarle Le gano, le gano, le gano, le he ganado Le he ganado, le he ganado, no Hay alguien arriba Le he ganado, le he ganado yo Ahí lo tenemos Crao gana esta ronda Como veis hay muchos juegos de StumbleGuys En Roblox menos conocidos Pero que son juegos muy divertidos Crao, me chupas la oreja Ala, ya han entrado suscriptores Pero por qué me decís cosas tan raras Pues chicos, si queréis probar cosas diferentes Aquí tenéis StumbleGuys de Roblox